¡Gracias! 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 Todas las tardes a las 7, me sentaba ahí, al lado de la cocina, prendía la radio, tal vez podían escucharlos mejor, no me gustan. Ahí a veré escucharlos. Desde que la radio se escucha, aquí ha sido una compañía muy importante, porque este es en sí una comuna rural y está todo muy distante, entonces cualquier información, cualquier cosa para los lados de los cerros, para los lados más lejanos, la gente escucha la radio y es súper importante la comunicación. y nuestra ciudad, y sus Hola, buenas tardes –-. Adelante, pase. Vengo a preguntar ¿Qué pasa con la radio en su canal que no se pese ahí arriba? Lo que pasa es que la radio tiene que avanzar solamente la comuna. Mucho más de la comuna, queremos ayudar a más sectores, pero tenemos un problema que es de tipo legal, estamos postulando para poder mejorar nuestra señal y tener más guardias y más capacidad. Incompungible, desde la comuna de Roto, Los Charos. Gracias. Gracias. Gracias.